Que me bailen las fresitas, me las voy a comer en la bardita Pura gente que se afina, el ritmo está en la cima Que te pica, que te envidia, tal vez sea mi ropita fina Jodidón traigo a tu morra, en mi pinche cuadradona Mamá trilla, el rolecito, botas prada, vuelo a mochino Verlo yanqui lo disfruto, suela roja de piquitos Turisteando por Barcelona, celebrando, chocando copas En una reu bien fresona, luz con la playerita off-white Güero con ferial hasta loca Y más cuando ven la gloxita en la cierrona Y así suena, supón pa' que Ya saben el power que cargó, me alisto, me pongo bien trameado Me vio bien perro en la broncorraptor Trinstein en el portavasos, las güeras que traigo al lado Nos vemos bien, flacosos llegando, puro junior con pinta de malandro Suburban que nos van cuidando, no andamos apantallando Soy alguien con mucho talento, claro que me sobra el ingenio De Culiacán es donde vengo, pero viajando me la llevo Algunos ya me conocieron, el de la foto en París portando el Rolexón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!